Una esposa para mi hijo En este tiempo en donde el valor de la familia se ha ido perdiendo Venimos ante ti amado Dios Rogando que seas tú el que tome el control del hogar Que un día van a formar nuestros hijos Que les dé sabiduría para que lleven con madurez Y enalteciendo tu nombre en sus relaciones de noviazgo Que sus conductas no te ofendan Señor Sino que seas honrado a través de ellas Que no se dejen llevar por un rostro bonito Si sus corazones los van a hacer infelices Que tome en cuenta que el noviazgo es una preparación para el matrimonio Por lo tanto, tampoco es un pasatiempo Que analicen antes de esa etapa A la persona por la que se sienten atraídos Que las estudien Que se fíen cómo trata a las demás personas A sus papás A los profesores Cómo se expresa de sus amigos Y de la señora que limpia Que se den cuenta Que posiblemente Esa será la forma En la que los tratará a ellos Cuando ya vivan Una vida en matrimonio Que no esperen cambiar a nadie Que si tú no haces el cambio Las personas pueden tratar a su manera Pero el cambio No siempre es duradero Que no piensen que si no les funciona Se divorcien y ya Que piensen En que el matrimonio es para siempre No una etapa de la vida En donde se va probando Hasta encontrar Su verdadera mitad Que elijas tú Señor Porque tú no te equivocas Que los dirijas a la persona Que ya tienes preparada Que cuando sea el momento preciso Sus ojos sean abiertos Para ver A quien realmente les tienes Para tomar Una de las decisiones Más importantes de sus vidas En el nombre de Jesús Cuida sus corazones Padre Y consérvalos para ti Para que puedan hacer feliz A la persona que tú Ya tienes para ellos Amén Hebreos capítulo 13 Versículo 4 Dice así Que todos respeten El matrimonio Y mantengan la pureza De sus relaciones matrimoniales Versión Dios Habla Hoy Teve 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 Gracias por ver el video.